Wholesale Motor Group está aquí, en San José. Wholesale Motor Group cuenta con un gran inventario de autos usados a su presupuesto. Traiga su carro a cambio y se lo compramos en efectivo al mejor precio. Visítanos hoy. ¿Qué esperas? Llama ya al 408-885-9600. 408-885-9600. Llama hoy. Bienvenidos a todos a Wholesale Motor Group, donde durante la siguiente media hora tendremos para ustedes los precios más bajos de toda la área de la Bahía. Aquí tenemos un 2011 Toyota Corolla con tan solo 6.000 millas y puede ser tuyo por tan solo pagos de 189 dólares al mes. Así que dame una llamada al número que está empantada y aquí te esperamos. Bueno amigos, como dijo mi compañero Marcos, a continuación estaremos demostrándoles los mejores precios, las mejores ofertas aquí en el área de la Bahía, en la Avenida San Carlos. Así que lo único que tiene que hacer es agarrar pluma y papel y apuntar el número que aparece en pantalla. O simplemente agarrar el teléfono en este momento y llamar y venir a visitarnos aquí con los expertos en automóviles, Wholesale Motor Group. Bueno amigo, aquí empezamos con un 2005 Cadillac STS, lujo completo, asientos de piel, asientos de madera fina, tiene su sistema de navegación y por supuesto no podrían faltar los rines. Así que puede ser tuyo con pagos de tan solo 220 dólares al mes, marca el número que está en pantalla y llévatelo ya. Y continuando con la lluvia de ofertas que nos ofrecen los expertos en automóviles, aquí tenemos este 2007 Nissan Altima por tan solo 165 dólares al mes. Si usted está cansado de llevar a sus hijos relegando a cada ratito que no caben, este es perfecto ya que está cómodo, está sobre todo muy económico, ya que tiene un motor de 2.5. No dude más, llame al número que aparece en pantalla para que pueda agarrar más información sobre este 2007 Nissan Altima. Bueno amigos, hay que recordar que aquí en Wholesale Motor Group, buen crédito, mal crédito, 100% garantizado el aprobamiento. Tenemos tres localidades con más de 200 vehículos para ti, bueno, bonito y barato. Aquí tenemos un 2010 Toyota Camry que puede ser tuyo con pagos de tan solo 198 dólares al mes. Así que llama al número que está en pantalla y no esperes más. Si tú estás cansado que en otros lugares te prometan pero no te cumplan sobre el plan de no crédito, mal crédito, aquí en Wholesale Motor Group te ofrecemos carros lujosos, elegantes y sobre todo divertidos, ya que este carro, este Volkswagen Torek, está excelente para la temporada del invierno que ya se aproxima porque es 4x4, lo puedes llevar a la nieve sin tener duda de ponerle las cadenas a las llantas. Ven aquí, llama al número que aparece en pantalla aquí con los expertos de automóviles que están ubicados en la calle San Carlos. No dudes más, ven, llama al número que aparece en pantalla. Tu amiga Nancy te lo recomienda. Bueno y si empiezas tu negocio de landscaping profesional o te dedicas a la construcción, aquí tengo tu 2005 Toyota Tacoma con un precio total de $10,995. Así que recuerda aquí en Wholesale Motor Group, llama al número que está en pantalla, preguntas por Marco, Roberto o Luis, los vendedores más pesados aquí de San José. No crédito, no problema, no licencia, no problema, no seguro sea, no problema, ya que aquí nuestros amigos de Wholesale Motor Group financian a cualquier persona. Si es que a usted le gusta esta 2004 Volvo XC90, es adecuada para usted. Si tiene una familia de 7, perfecta, ya que cuenta con amplio espacio para 7 personas. Vengan en este momento para que pueda ganar más información. Llame al número que aparece en pantalla, no dude más, se lleva el tiempo que esta camioneta está vendiéndose como pan. Así que llame en este momento, yo se los recomiendo. Bueno amigos, aquí tenemos una 2006 GMC UConn. Si quieres salir a dominguear con la familia, con pagos de $249 dólares al mes o menos, te la puedes llevar. Y recuerda, si empiezas tu crédito y quieres hacernos preguntas acerca de cómo empezar, te pido tres cosas. Cualquier tipo de identificación, bill que puede comprobar tu vivienda y cualquier comprobante de ingresos. Así que marca el número que está en pantalla, pregunta por Roberto, Marcos o Luis y te contestaremos cualquiera de tus preguntas aquí en Wholesale Motor Group. Si eres en busca de un auto nuevo y tienes un crédito espectacular, no dudes más, ya que nuestros amigos de Wholesale Motor Group te pueden ayudar con un interés tan bajo como $2.99 y $0 de enganche. Y si tu crédito no está tan bien que digamos, por tan solo $1,000 dólares, aquí te podemos ayudar. No dudes más, llama al número que aparece en pantalla. Wholesale Motor Group está aquí, en San José. Wholesale Motor Group cuenta con un gran inventario de autos usados a su presupuesto. Traiga su carro a cambio y se lo compramos en efectivo al mejor precio. Visítanos hoy. ¿Qué esperas? Llama ya al 4088-8596-00. 4088-8596-00. Llama hoy. Y seguimos en vivo con las numerosas ofertas que tiene para ofrecerle usted, nuestros amigos de Wholesale Motor Group, como este Mazda 2012. Sí, amigos, como escuchó, este 2012 Mazda 6, perfecto para usted. ¿Qué tiene que hacer para tenerlo? No importa si tiene mal crédito o tiene el crédito más perfecto del mundo, aquí se lo pueden financiar. Solamente llame al número que aparece en pantalla para que se pueda llevar este 2012 Mazda en este momento. Wholesale Motor Group está aquí. Llama hoy. ¿Qué tal amigos? Y para todos mis jardineros albañiles que están del otro lado de la pantalla, aquí tengo una 2003 Chevy S10. No lo vas a creer, es cuatro cilindros y es doble cabina. Así que marca el número que está en pantalla y pregunta por la oferta de tan solo 6,995. Aquí te esperamos. No crédito, no problema. No licencia, no problema. No surucía, no problema. Aquí aprobamos a todos, ya que su trabajo es su crédito. Por ejemplo, este 2011 Chevy Empala puede ser tuyo con un precio especial. Que no lo puedo decir porque no me lo creas, es que llame al número que aparece en pantalla. Y recuerden amigos que tenemos más de tres localidades en el corazón de San José. Aquí tenemos un 2007 350Z con pagos tan bajos de 259 dólares al mes. Licencia, no licencia, no hay problema. Recuerda, llama al número que está en pantalla y aquí te esperamos. Y si usted quiere impresionar a la novia, yo les recomiendo esta 2007 F-150 cabina y media para que deje a la novia con mucho de qué hablar en esta primera cita o simplemente la salida al cine. Yo les recomiendo aquí que se lleve esta F-150 por tan solo 14,000 dólares. Si, has escuchado, 14,000 dólares. Lo demás y llame al número que aparece en pantalla. Y para lo bueno, bonito y barato, aquí en Wholesale Motor Group le ofrecemos esta 2009 Dash Journey tamaño familiar. Y recuerde, buen crédito, mal crédito, licencia o sin licencia aquí en Wholesale Motor Group. Financiamos a todos, ya que su trabajo es su crédito. No vive más y llame al número que aparece en pantalla. Wholesale Motor Group está aquí, en San José. Wholesale Motor Group cuenta con un gran inventario de autos usados a su presupuesto. Traiga su carro a cambio y se lo compramos en efectivo al mejor precio. Visítanos hoy. ¿Qué esperas? Llama ya al 408-885-9600. 408-885-9600. Llama hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en vivo en la avenida San Carlos con la lluvia de ofertas que tienen nuestros amigos de Wholesale Motor Group como este 2008 Mustang GT para aquel muchacho que quieren conquistar a esta muchacha. Es perfecto. ¿Qué tiene que hacer? Llamar al número que aparece en pantalla. No crédito, mal crédito, no importa. Aquí nuestros amigos lo financian. A usted llame al número que aparece en pantalla en este momento. Wholesale Motor Group está aquí. Llama hoy. ¿Eres soltero y quieres impresionar a las chicas? Pues ven aquí a Wholesale Motor Group que te recomiendo este 2010 Dodge Charger de lujo porque sin duda dejará a las chicas con mucho de qué hablar. Recuerda, mal crédito, no licencia, no seguro social, aquí te ayudaremos en Wholesale Motor Group sin duda alguna. Y si lo que buscas es un sedán tamaño familiar, recuerda que aquí este 2008 Honda Accord por supuesto que es la mejor opción. Con solo 4 cilindros puede ser tuyo con pagos de 189 dólares al mes o menos. Recuerda, llama al número que está en pantalla y no me canso de repetir que tu trabajo es tu crédito. Aquí sobre la West San Carlos, Wholesale Motor Group financia a todos. Si hablamos de calidad, estilo, pero sobre todo elegancia, pues aquí me acompaña este 2007 Chrysler 300T por tan solo 11,999 dólares es suyo. Pero si no se apure me lo llevo yo porque viene acompañado de estos rines tromados de 22 pulgadas. Así que apure y llame el número que aparece en pantalla. Solamente lo encuentra aquí en Wholesale Motor Group. Si no, me lo llevo yo. Pero recuerden, el número que aparece en pantalla, apúrese si no se le va de las manos. Wholesale Motor Group está aquí, en San José. Wholesale Motor Group cuenta con un gran inventario de autos usados a su presupuesto. Traiga su carro a cambio y se lo compramos en efectivo al mejor precio. Visítanos hoy. ¿Qué esperas? Llama ya al 408-855-9600. 408-855-9600. Llama hoy. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en vivo ya que nuestros amigos de Wholesale Motor Group nos tienen una lluvia de ofertas como este 2007 BMW que puede ser con usted. Solamente llamando el número que aparece en pantalla. Venga que estamos aquí en vivo donde tiene unas ofertas, numerosas cantidades de ofertas para usted el cliente. Solamente, ¿qué tiene que hacer? Venir y llamar al número que aparece en pantalla. Está ubicado en la avenida San Carlos, cerca del 880. No duden, llame el número que aparece en pantalla. ¡Holesale Motor Group! ¡Llama hoy! Aquí tenemos este 2007 Mazda 5 que cuenta con un motor de cuatro cilindros y su tercer asiento. Claro que sí, ¿por cuánto? Por un precio tan bajo como $10,995 dólares. Sí, escuchó bien, $10,995 dólares. Es de usted, solamente agarra el teléfono y llame el número que aparece en pantalla. Aquí le podemos ayudar si tiene mal crédito, no crédito, no licencia, no seguro social. Aquí le ayudamos a todas las personas. Bueno amigo, aquí empezamos con un 2005 Cadillac STS. Lujo completo, asientos de piel, asientos de madera fina. Tiene su sistema de navegación y por supuesto no podrían faltar los rines. Así que puede ser tuyo con pago de tan solo $220 dólares al mes. Marca el número que está en pantalla y llévatelo ya. Y siguen lloviendo las ofertas aquí en Wholesale Motor Group ya que tenemos esta 2004 F-150 XLT para aquel muchacho que quiere comprometer a una muchacha, esta camioneta lo va a ayudar. O simplemente si la quiere para el trabajo es perfecta ya que encuentra con una gran multitud de espacio para que pueda caber todas las herramientas necesarias para el trabajo. Pero eso sí, a un precio especial que no se lo puedo decir porque si se lo digo de seguro que no me creen. Llame el número que aparece en pantalla en este momento, no de más. Agarre pluma y papel, apunte el número y márquenos porque si no se la va a llevar el otro cliente. Así que se están llevando todos los carros. Llame, no se les vaya la oportunidad aquí en Wholesale Motor Group. No de más, el número que aparece en pantalla en este momento. Y aquí tenemos un 2010 Ford Focus con un precio tan especial que necesito que marques al número que está en pantalla. Recuerda aquí en Wholesale Motor Group, buen crédito, mal crédito, licencia o sin licencia, te podemos financiar. Tenemos tres localidades en el corazón de San José. Así que agarra el teléfono y marca el número que está en pantalla. Wholesale Motor Group está aquí, en San José. Wholesale Motor Group cuenta con un gran inventario de autos usados a su presupuesto. Traiga su carro a cambio y se lo compramos en efectivo al mejor precio. Visítanos hoy. ¿Qué esperas? Llama ya al 408-855-9600. 408-855-9600. Llama hoy. Y continuando con las ofertas, aquí me encuentro con esta 2002 Chrysler Minivan Town & Country, excelente para toda la familia. Usted se puede llevar esta modelo 2002 por tan solo $6,995 dólares. Sí, no escucho mal, $6,995 dólares y es toda de usted. Y se les puede llevar de viaje esta próxima Navidad o simplemente si quiere salir de paseo a divertirse, puede llevarse esta Chrysler Town & Country 2002. Llame al número que aparece en pantalla. ¿Qué tal amigos? Y para todos mis jardineros albañiles que están del otro lado de la pantalla, aquí tengo una 2003 Chevy S10. Y es, no lo vas a creer, es cuatro cilindros y es doble cabina. Así que marca el número que está en pantalla y pregunta por la oferta de tan solo $6,995. Aquí te esperamos. No crédito, no problema. No licencia, no problema. No cirucía, no problema. Aquí aprobamos a todos. Ya que su trabajo es su crédito. Por ejemplo, este 2011 Chevy Empala puede ser tuyo con un precio especial. Que no lo puedo decir porque no me lo crees. Así que llame al número que aparece en pantalla. Y recuerden amigos que tenemos más de tres localidades en el corazón de San José. Aquí tenemos un 2007 350Z con pagos tan bajos de $259 al mes. Licencia, no licencia, no hay problema. Recuerda, llama al número que está en pantalla y aquí te esperamos. Y si usted quiere impresionar a la novia, yo les recomiendo esta 2007 F-150 cabina y media para que deje a la novia con mucho de qué hablar en esa primera cita o simplemente la salida al cine. Yo les recomiendo aquí que se lleven esta F-150 por tan solo $14,000. Si, has escuchado, $14,000. No de más y llame al número que aparece en pantalla. Y para lo bueno, bonito y barato, aquí en Wholesale Motor Group le ofrecemos esta 2009 Dodge Journey tamaño familiar. Y recuerde, buen crédito, mal crédito, licencia o sin licencia aquí en Wholesale Motor Group. Financiamos a todos, ya que su trabajo es su crédito. No de más y llame al número que aparece en pantalla. Wholesale Motor Group está aquí, en San José. Wholesale Motor Group cuenta con un gran inventario de autos usados a su presupuesto. Traiga su carro a cambio y se lo compramos en efectivo al mejor precio. Visítanos hoy. ¿Qué esperas? Llama ya al 408-885-9600. 408-885-9600. Llama hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en vivo en la avenida San Carlos con la lluvia de ofertas que tienen nuestros amigos de Wholesale Motor Group. Como este 2008 Mustang GT para aquel muchacho que quieren conquistar a esta muchacha. Es perfecto. ¿Qué tiene que hacer? Llamar al número que aparece en pantalla. No crédito, mal crédito, no importa. Aquí nuestros amigos lo financian a usted. Llame al número que aparece en pantalla en este momento. Wholesale Motor Group está aquí. Llama hoy. ¿Eres soltero y quieres impresionar a las chicas? Pues ven aquí a Wholesale Motor Group que te recomiendo este 2010 Dodge Charger de lujo. Porque sin duda dejará a las chicas con mucho de qué hablar. Recuerda, mal crédito, no licencia, no seguro social. Aquí te ayudaremos en Wholesale Motor Group sin duda alguna. Y si lo que buscas es un sedán tamaño familiar, recuerda que aquí este 2008 Honda Accord por supuesto que es la mejor opción. Con solo 4 cilindros puede ser tuyo con pagos de $189 al mes o menos. Recuerda, llama al número que está en pantalla y no me canso de repetirte. Tu trabajo es tu crédito. Aquí sobre la web San Carlos, Wholesale Motor Group financia a todos. Si hablamos de calidad, estilo, pero sobre todo elegancia, pues aquí me acompaña este 2007 Chrysler 300C por tan solo $11,999 es tuyo. Pero si no se apura, me lo llevo yo porque viene acompañado de estos rines cromados de 22 pulgadas. Así que apure y llame el número que aparece en pantalla. Solamente lo encuentra aquí en Wholesale Motor Group. Si no, me lo llevo yo. Recuerden, el número que aparece en pantalla. Apúrese si no se le va de las manos. Wholesale Motor Group está aquí, en San José. Wholesale Motor Group cuenta con un gran inventario de autos usados a su presupuesto. Traiga su carro a cambio y se lo compramos en efectivo al mejor precio. Visítanos hoy. ¿Qué esperas? Llama ya al 4088-8596-00. 4088-8596-00. Llama hoy. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en vivo ya que nuestros amigos de Wholesale Motor Group nos tienen una lluvia de ofertas como este 2007 BMW que puede ser con usted solamente llamando el número que aparece en pantalla. Venga que estamos aquí en vivo donde tiene unas ofertas, numerosas cantidades de ofertas para usted el cliente. Solamente, ¿qué tiene que hacer? Venir y llamar al número que aparece en pantalla. Están ubicados en la avenida San Carlos cerca del 880. No duden, llame el número que aparece en pantalla. Wholesale Motor Group. Llama hoy. Aquí tenemos este 2007 Mazza 5 que cuenta con un motor de cuatro cilindros y su tercer asiento. Claro que sí, ¿por cuánto? Por un precio tan bajo como 10,995 dólares. Sí, escuchó bien, 10,995 dólares. Es de usted. Solamente agarra el teléfono y llame el número que aparece en pantalla. Aquí le podemos ayudar. Si tiene mal crédito, no crédito, no licencia, no seguro social, aquí le ayudamos a todas las personas. Bueno, amigo, aquí empezamos con un 2005 Cadillac STS. Lujo completo, asientos de piel, asientos de madera fina, tiene su sistema de navegación y por supuesto no podían faltar los rines. Así que puede ser tuyo con pago de tan solo 220 dólares al mes. Marca el número que está en pantalla y llévatelo ya. Y siguen lloviendo las ofertas aquí en Wholesale Motor Group ya que tenemos esta 2004 F-150 XLT para aquel muchacho que quiere comprometer a una muchacha. Esta camioneta lo va a ayudar o simplemente si la quiere para el trabajo es perfecta ya que cuenta con una gran multitud de espacio para que pueda caber todas las herramientas necesarias para el trabajo, pero eso sí, a un precio especial que no se lo puedo decir porque si se lo digo de seguro que no me cree. Llame el número que aparece en pantalla en este momento, no dude más. Agarre pluma y papel, apunte el número y márquenos porque si no se la va a llevar el otro cliente. Así es que se están llevando todos los carros. Llame, no se les vaya la oportunidad. Aquí en Wholesale Motor Group, no dude más el número que aparece en pantalla en este momento. Y aquí tenemos un 2010 Ford Focus con un precio tan especial que necesito que marques al número que está en pantalla. Recuerda, aquí en Wholesale Motor Group, buen crédito, mal crédito, licencia o sin licencia, te podemos financiar. Tenemos tres localidades en el corazón de San José, así que agarra el teléfono y marca el número que está en pantalla. Wholesale Motor Group está aquí, en San José. Wholesale Motor Group, cuenta con un gran inventario de autos usados a su presupuesto. Traiga su carro a cambio y se lo compramos en efectivo al mejor precio. Visítanos hoy. ¿Qué esperas? Llama ya al 408-885-9600. 408-885-9600. Llama hoy. Bienvenidos a todos a Wholesale Motor Group, donde durante la siguiente media hora tendremos para ustedes los precios más bajos de toda la área de la bahía. Aquí tenemos un 2011 Toyota Corolla con tan solo 6,000 millas y puede ser tuyo por tan solo pagos de 189 dólares al mes. Así que dame una llamada al número que está en pantalla y aquí te esperamos. Bueno amigos, como dijo mi compañero Marcos, a continuación estaremos demostrándoles los mejores precios, las mejores ofertas aquí en el área de la avenida San Carlos. Así que lo único que tiene que hacer es agarrar pluma y papel y apuntar el número que aparece en pantalla o simplemente agarrar el teléfono en este momento y llamar y venir a visitarnos aquí con los expertos en automóviles, Wholesale Motor Group. Bueno amigo, aquí empezamos con un 2005 Cadillac STS, lujo completo, asientos de piel, asientos de madera fina, tiene su sistema de navegación y por supuesto no podían faltar los rines. Así que puede ser tuyo con pagos de tan solo 220 dólares al mes, marca el número que está en pantalla y llévatelo ya. Y continuando con la lluvia de ofertas que nos ofrecen los expertos en automóviles, aquí tenemos este 2007 Nissan Altima por tan solo 165 dólares al mes. Si usted está cansado de llevar a sus hijos renegando a cada ratito que no caben, este es perfecto ya que está cómodo, está sobre todo muy económico ya que tiene un motor de 2.5. No dude más, llame al número que aparece en pantalla para que pueda ganar más información sobre este 2007 Nissan Altima. Bueno amigos, hay que recordar que aquí en Wholesale Motor Group, buen crédito, mal crédito, 100% garantizado el aprobamiento. Tenemos tres localidades con más de 200 vehículos para ti, bueno, bonito y barato. Aquí tenemos un 2010 Toyota Camry que puede ser tuyo con pagos de tan solo 198 dólares al mes. Así que llama al número que está en pantalla y no esperes más. Si tú estás cansado que en otros lugares te prometan pero no te cumplan sobre el plan de no crédito, mal crédito, aquí en Wholesale Motor Group te ofrecemos carros lujosos, elegantes y sobre todo divertidos ya que este carro, este Volkswagen Touric está excelente para la temporada del invierno que ya se aproxima porque es 4x4, lo puedes llevar a la nieve sin tener duda de ponerle las cadenas a las llantas. Ven aquí, llama al número que aparece en pantalla aquí con los expertos de automóviles que están ubicados en la calle San Carlos. No dudes más, ven, llama al número que aparece en pantalla, tu amiga Nancy te lo recomienda. Bueno y si empiezas tu negocio de landscaping profesional o te dedicas a la construcción, aquí tengo tu 2005 Toyota Tacoma con un precio total de 10,995. Así que recuerda aquí en Wholesale Motor Group, llama al número que está en pantalla, preguntas por Marco, Roberto o Luis, los venerores más pesados aquí de San José. No crédito, no problema, no licencia, no problema, no seguro social, no problema ya que aquí nuestros amigos de Wholesale Motor Group financian a cualquier persona. Así que a usted le gusta esta 2004 Volvo XC90, es adecuada para usted si tiene una familia de 7, perfecta, ya que cuenta con amplio espacio para 7 personas. Vengan en este momento para que pueda ganar más información, llame al número que aparece en pantalla, no dude más, va el tiempo que esta camioneta está vendiéndose como pan, así que llame en este momento, yo se los recomiendo. Bueno amigos, aquí tenemos una 2006 GMC UCon, si quieres salir a dominguear con la familia, con pagos de 249 dólares al mes o menos, te la puedes llevar. Y recuerda, si empiezas tu crédito y quieres hacernos preguntas acerca de cómo empezar, te pido tres cosas, cualquier tipo de identificación, bill que puede comprobar tu vivienda y cualquier comprobante de ingresos, así que marca el número que está en pantalla, pregunta por Roberto, Marcos o Luis y te contestaremos cualquiera de tus preguntas aquí en Wholesale Motor Group. Si eres en busca de un auto nuevo y tienes un crédito espectacular, no dudes más ya que nuestros amigos de Wholesale Motor Group te pueden ayudar con un interés tan bajo como 2.99 y 0 dólares de enganche. Y si tu crédito no está tan bien que digamos, por tan solo mil dólares, aquí te podemos ayudar. No dudes más, llama al número que aparece en pantalla. Wholesale Motor Group está aquí, en San José. Wholesale Motor Group cuenta con un gran inventario de autos usados a su presupuesto. Traiga su carro a cambio y se lo compramos en efectivo al mejor precio. Visítanos hoy. ¿Qué esperas? Llama ya al 408-885-9600. 408-885-9600. Llama hoy. Y seguimos en vivo con las numerosas ofertas que tiene para ofrecerle usted, nuestros amigos de Wholesale Motor Group, como este Mazda 2012. Sí amigos, como escuchó, este 2012 Mazda 6, perfecto para usted, ¿qué tiene que hacer para tenerlo? No importa si tiene mal crédito o tiene el crédito más perfecto del mundo, aquí se lo pueden financiar. Solamente llame el número que aparece en pantalla para que se pueda llevar este 2012 Mazda en este momento. Wholesale Motor Group está aquí, llama hoy. ¿Qué tal amigos? Y para todos mis jardineros albañiles que están del otro lado de la pantalla, aquí tengo una 2003 Chevy S10, no lo vas a creer, es 4 cilindros y es doble cabina, así que marca el número que está en pantalla y pregunta por la oferta de tan solo 6,995. Aquí te esperamos. No crédito, no problema. No licencia, no problema. No surucía, no problema. Aquí aprobamos a todos, ya que su trabajo es su crédito. Por ejemplo, este 2011 Chevy Empala puede ser tuyo con un precio especial, que no lo puedo decir porque no me lo crees, es que llame el número que aparece en pantalla. Y recuerden amigos que tenemos más de tres localidades en el corazón de San José. Aquí tenemos un 2007 350Z con pagos tan bajos de 259 dólares al mes. Licencia, no licencia, no hay problema. Recuerda, llama al número que está en pantalla y aquí te esperamos. Y si usted quiere impresionar a la novia, yo les recomiendo esta 2007 F-150 cabina y media para que deje a la novia con mucho de qué hablar en esa primera cita o simplemente la salida al cine. Yo les recomiendo aquí que se lleve esta F-150 por tan solo 14 mil dólares. Sí, se escuchó, 14 mil dólares. No ve más y llame al número que aparece en pantalla. Y para lo bueno, bonito y barato, aquí en Wholesale Motor Group le ofrecemos esta 2009 Dash Journey, tamaño familiar. Y recuerde, buen crédito, mal crédito, licencia o sin licencia, aquí en Wholesale Motor Group. Financiamos a todos, ya que su trabajo es su crédito. No ve más y llame al número que aparece en pantalla. Wholesale Motor Group está aquí, en San José. Wholesale Motor Group cuenta con un gran inventario de autos usados a su presupuesto. Traiga su carro a cambio y se lo compramos en efectivo al mejor precio. Visítanos hoy. ¿Qué esperas? Llama ya al 408-885-9600. 408-885-9600. Llama hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en vivo en la avenida San Carlos con la lluvia de ofertas que tienen nuestros amigos de Wholesale Motor Group. Como este 2008 Mustang GT para aquel muchacho que quieren conquistar a esta muchacha. Es perfecto. ¿Qué tienen que hacer? Llamar al número que aparece en pantalla. No crédito, mal crédito, no importa. Aquí nuestros amigos lo financian a usted. Llame al número que aparece en pantalla en este momento. Wholesale Motor Group está aquí. Llama hoy. ¿Eres soltero y quieres impresionar a las chicas? Pues ven aquí a Wholesale Motor Group que te recomiendo este 2010 Dodge Charger de lujo. Porque sin duda dejará a las chicas con mucho de qué hablar. Recuerda, mal crédito, no licencia, no seguro social. Aquí te ayudaremos en Wholesale Motor Group sin duda alguna. Y si lo que buscas es un sedán tamaño familiar, recuerda que aquí este 2008 Honda Accord por supuesto que es la mejor opción. Con solo 4 cilindros puede ser tuyo con pagos de 189 dólares al mes o menos. Recuerda, llama al número que está en pantalla y no me canso de repetirte, tu trabajo es tu crédito. Aquí sobre la web San Carlos, Wholesale Motor Group financia a todos. Si hablamos de calidad, estilo, pero sobre todo elegancia, pues aquí me acompaña este 2007 Chrysler 300C. Por tan solo 11,999 dólares es suyo. Pero si no se apura me lo llevo yo porque viene acompañado de estos rines cromados de 22 pulgadas. Así que apure y llame el número que aparece en pantalla. Solamente lo encuentra aquí en Wholesale Motor Group. Si no, me lo llevo yo. Recuerden, el número que aparece en pantalla, apúrese si no se le va de las manos. Wholesale Motor Group está aquí, en San José. Wholesale Motor Group cuenta con un gran inventario de autos usados a su presupuesto. Traiga su carro a cambio y se lo compramos en efectivo al mejor precio. Visítanos hoy. ¿Qué esperas? Llama ya al 408-885-9600. 408-885-9600. Llama hoy. Llama ya al 408-885-9600. 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 Llama ya al 408-885-9600.